¿Qué tal chicos? Les doy la bienvenida de nuevo a esto que es jugando en Xbox Series S. Ha llegado el día en el que sale Dead Space Remake para nuestras consolas de nueva generación. En esta ocasión vamos a estar jugándola en la pequeña blanca. Vamos a ver primero el espacio de almacenamiento que ocupa este juego, el cual anda rondando, me parece, los 35.9 GB instalado forzosamente en su disco interno. En su almacenamiento interno o en su caso en la tarjeta de expansión de Seagate. Es generación Scarlet, es un juego medianamente pesado. La verdad es que se puede tener instalado y combinado con otros juegos y no va a haber ningún problema. En la configuración nos vamos a echar el juego con una sola calidad gráfica. No tenemos parámetro para mover rendimiento o calidad. Aquí nos vamos a quedar solamente con el único modo que tiene, el cual anda rondando los 1440p y 30 FPS. Anda rondando en esa resolución. No estoy muy seguro si es reconstruida o si es dinámica, pero sí anda rondando esa resolución. Los 30 FPS sí nos quedamos con eso nada más. Aquí no hay 60, por lo tanto, pues se confirma que el juego solamente va a correr a eso, parecido a lo que tuvimos en The Callisto Protocol. Eso sí, aquí tenemos muchísima más calidad gráfica. Como pueden ver, el juego se ve bien, bien perrón. Se ve muy bien. Yo les recomiendo que quiten el granulado cinemático, porque eso hace que haya bastante borrosidad en lo que son las texturas y los acabados de los personajes. Pero tenemos gráficos asombrosos en este juego. Tenemos unos gráficos bien perrones. Como pueden ver, pues prácticamente este juego es solamente para la nueva generación, me parece, ¿no? Y para PC no salió para Xbox One. Así que, pues, esto es lo que nos vamos a encontrar en juegos exclusivos para la nueva generación, al menos en Xbox Series S. Aquí acabamos de empezar una partida, para que vean ustedes desde el inicio cómo se va desenvolviendo. Si es que no han jugado Dead Space o que no jugaron la versión original, pues no se spoileen la historia, ¿no? Los invito a darle like desde ahorita, chicos, para que eso nos apoye muchísimo a seguir trayendo contenido como este y contenido de su agrado. También los invito a unirse como miembros del canal para que podamos seguir trayendo juegos nuevos al canal, ya que, pues, suelen costar un billetillo. Pero con eso nos ayudan bastante para seguir trayendo contenido como este, chicos, ¿ok? Vamos a ver cómo se va desenvolviendo. Me parece que primero tiene que... No me acuerdo si se estampaba esta cosa o tenían que mandarme a hacer una misión ahorita. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo este rollo, ¿no? Pero vean ustedes los... Los... El rostro de Isaac Clarke. Todo lo que está pasando se ve excelente. La iluminación. Los efectos. Solamente la tasa de cuadros por segundo, pues, a 30. Hubiese estado bien a 60, pero... Vamos a ver en Series X cómo nos va. De momento, esto es Series S. Vamos a ver en Series X. Ok, vamos empezando. Mucho Willy Willy. Ok. Y así viene lo bueno, así viene lo bueno, chicos. Ahí está. Me acordaba que teníamos que destaparnos. Órale. Se ve bien fregón, ¿eh? Independientemente de que solamente sea 30 FPS. Creo que la calidad gráfica lo vale, ¿eh? Se ve mejor que de Callisto Protocol, eso sí. ¿Por qué? Porque de Callisto es un juego intergeneracional, ¿no? Y aquí nos encontramos con un juego de nueva generación. Ok. Ya nos estampamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasó, vamos a ver qué pasó. Vamos, vamos. Ve nada más estos gráficos, ¿eh? Ahora sí me están convenciendo. Ahora sí me están convenciendo de que esto es nueva generación. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pues, vamos. Vámosle, pues. Mi pex, viejo. A chambear. Aquí no vienes a ganarte el dinero nomás de bonito. Vámonos. Mi pedo, mi buen Isaac. Vamos a chambear. Y empezó el juego. Ok. Caminar. Caminar. Mirar. Uy, no, no, no. Se ve bien perro, ¿eh? Se ve bien perrón, loco. Tírame una pistola, loco. No seas mamón. Corre, pues. Vean nada más esto, loco. Esto está corriendo en una consola de 30, de 300 dólares. 30 dólares. De 300 dólares. Y pónganse a chillar que solamente está a 30 FPS, pero es que esto es. Esto se ve bien fregón, ¿eh? Esto se ve bien fregón. ¿Y no puedo correr? Síguen avanzando, bro. Síguen avanzando. Ok. Vamos a ver que tienen que leer nuestros rostros. Ahí está. Computadora de sincronizar. Reconecta módulos de éstasis. Y de kinesis de jefe interino. Vale. ¿Y ahora para dónde, pues? Esta ya abrió. Uy, uy, uy. Ya se puso bien tetricón el pedo, ¿eh? No manches. Nada más las sombras. No, se ve bien fregón esta cosa, ¿eh? Quiero un arma. Eso es lo que quiero. Ve los detalles de este personaje. Ok. San bombazo. Localizador. Desbloqueado. Ok. Ando por acá. Acá. Activando. Ahí está. A ver. Ya me bloquearon. Ya me bloquearon. Uy, a ver si nos echan a mis compitas. ¿Cuál, lio? No. Pues sí. Se los van a comer. Y yo quería ver de allá enfrente. Ya su roña. Ay, Diosito santo. ¿Qué es eso? No manches. Es que falto yo. Falto yo. Yo soy el que se sabe matar. Uy, déjame ir a ayudarles. Chín. Ay, uy. Córrele, bro. Córrele, bro. No manches. Este sí da miedo, ¿eh? Este sí da miedo. No como el... Calisto Protocol. Inga turroña. Inga turroña algo. Inga turroña. Ay, uy. Se la volaron con este juego. Se la volaron. Ok, vamos a avanzar. Yo voy a ocupar arma, loco. Ya estuvo. Me andan aventando la guerra sin munición. ¿Qué pues? Aquí está. Aquí está la pistola. Con esta me voy a machacar unos cuantos monstruillos. Árense, perros. Porque ahora sí llegó el Rambo de los alienígenas. No, se ve bien chingón, ¿eh? Se ve bien chingón, ¿eh? Se ve juegazo. La neta, vale la pena. Vale totalmente la pena. Se ve bien perrón. Y la neta, se siente un juego renovado, ¿eh? Espérale un madrasillo aquí. Que abra. ¡Ay, uy! ¡Ay, uy! ¡Ay, locochón! Se puso bien locochón este rollo. A ver, ¿por dónde nos vamos? Vamos por acá. O sea, optaron por los 1440p porque creo que se fueron más por la calidad gráfica, ¿eh? O sea, no creo que la consola no hubiera podido 1080p, este, 60 FPS o algo así. O inclusive hasta los 900p. Pero yo siento que así está mejor, ¿eh? Luce muy bien el juego. Luce bastante bien el juego así. Lo malo, que no está doblado en español. Solamente está en castellano. Pero pues, algo es algo, ¿no? Mínimo está subtitulado. Bueno, chicos. Pues yo creo que hasta aquí lo dejamos. Realmente es un juegazo. Se ve muy bien. Jueguenlo en su Xbox Series S. Ahora sí estamos en nueva generación. Se ve bien fregón este juego en esta consola. Vale totalmente la pena. Cómprenlo. Si tienen oportunidad, chicos. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Adrián de Tecnodroidizado. Suscríbanse y denle like al video. Perro juegazo que tenemos aquí en esta consola. Nos estamos viendo, chicos. ¡Tua!